A mí, sinceramente, no me gusta que se den adelantado los exámenes de septiembre a junio porque apenas tienes tiempo para preparar la recuperación. En el colegio he tenido profesores que me han gustado mucho y que los voy a recordar siempre. Me pregunto qué podrían hacer el resto de profesores para darle ese interés a sus clases. Creo que deberían implementar la asignatura de robótica para que los niños estén más familiarizados con las nuevas tecnologías. Yo creo que lo que un buen colegio debe enseñar es a cómo gestionar las emociones y a resolver los conflictos. No creo ni quiero que el futuro de la educación esté en la tecnología, sino en las personas. Yo creo que la religión se debería impartir de una forma práctica, como las matemáticas y la química. De todas maneras, creo que deberían preguntarnos a nosotros, los primeros estudiantes, ya que somos los que tenemos algo que decir, ¿no? Yo creo que la religión se debería impartir de una forma práctica, como las matemáticas y la química.